¡Suscríbete al canal! 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 hablar de algo como esto hay que hacerlo vamos un poquito ahí por favor artistas o señores el domingo pasado fue un día muy importante para toda la república dominicana así es porque porque se llevaron a cabo las primarias de las elecciones abiertas en el caso del partido del pld y cerradas para el partido del plm ya prm entonces todo el mundo sabe cuál fue la decisión del pueblo una decisión unánime una decisión democrática lo que el pueblo entiende que necesita lo expresó el domingo entonces nosotros juntos yo fui uno de los primeros que votó por la sangre nueva siendo sincero de aquí quienes votaron por sangre nueva siendo sincero yo voté por sangre nueva yo no sé gonzalo será el próximo presidente real estamos activos estamos activos hay un hay que si es que hay uno que está como medio subiendo perfecto ahí está bien estamos bien estamos en vivo estamos red y mi hermano españa estamos nítidos con todo ok entonces entonces señores el pueblo tomó la decisión y con el pueblo nadie puede los demás que se estén tranquilo porque no es su tiempo ya necesitamos sangre nueva estamos seguros la juventud el pueblo está seguro de que el país en la mano de gonzalo está seguro con el éxito gonzalo va a continuar lo que nunca se ha hecho la historia de la república dominicana ya que la república dominicana ha tenido un crecimiento increíble en los últimos años con el con el gobierno de danilo medina así es entonces el único que puede continuar haciendo lo que nunca se ha hecho en la historia de la república dominicana es gonzalo he dicho caso cerrado gonzalo sangre nueva sangre nueva gonzalo ahí está la conajita con gonzalo muy bien entonces ahora señores ahora sí vamos a continuar dándole la mejor diversión la mejor recuerden atención los tigres las mujeres hoy tenemos regalos para ustedes regalos mire entre entre al instagram de charcha musical ahí usted se va a encontrar con las conejitas y un regalito que tiene para ustedes ahí como una pinta bacanísima una vaina un flow una vaina diferente es sencillo simplemente tiene usted que agarrar comentar la cuenta de charcha musical seguirla y también seguir la cuenta de la tienda que es flow de flow pesado de flow pesado de flow pesado ahí está usted entra al instagram arroba charcha musical y hace esos pasos taggea tres amigos ya está participando al final del programa usted podrá ser uno de los ganadores de esa hermosa pinta que está ahí para que la noche vaya a la discoteca y si usted mujer es un polo chévere una gorra de hombre si es mujer se la regala su esposa su hermano su tío a quien usted quiera si no me equivoqué unice ese es unice si bien chula que está esos colores están espectaculares entren ahora mismo todo lo que está a través vamos entren 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 al instagram de arroba charcha musical y sigan los pasos así es para que se ganen esa pinta para que vaya bonito hoy a la discoteca ajá así que taggea brinque para todos los lados envíen esos respítale los pasos shaggy así que solamente tiene que entrar arroba charcha musical y comentar y estará participando taggear a tres amigos charcha musical y estará participando para que brille esta noche en la disco con tu esposa y si eres mujer esto es unicep lo puede usar mujer o hombre así que ya lo sabe somos charcha musical arroba charcha musical entre ahí y siga la cuenta de arroba de flow pesado de flow pesado de flow pesado está ubicado si está ubicado ahí en la en los molinos calle primera esquina segunda entrando por la marginal de las américas exacto kilómetro 13 uno flow pesado el final así que oiga dése la vuelta por allá si usted es de la zona por ahí y si no oiga bien oiga lo que le voy a decir en de flow pesado usted usted llega si vive en los mameyes o si vive en los minas en herrera donde sea que usted viva usted va y le dice que ve de parte de charcha musical y le van a hacer el descuento del taxi oiga dígale que anthony rezo y dj blog que le mandó y usted compra su pinta y allá le van a descontar lo del uber pero bien yo voy a comprar hoy yo voy a comprar para allá para pagar el taxi no 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 es así yo voy a ir para allá dj del blog que le mandó para acá bueno que más tenemos hoy tenemos a quien tenemos aquí hoy a quien viene para acá hoy bueno tenemos a unos invitados especiales tengan un saludo con ustedes en unos momentitos claro así que espérenlo así que mi gente hoy estará con nosotros hoy estará con nosotros en vivo el mega eh también estará un altitazo que hace acto de presencia ya con nosotros claro que sí claro que sí ¿quién que va a estar aquí hoy? Papa Tiger ay mi madre ese sí es duro Papa Tiger adueñado de todas las redes sociales mi gente Papa Tiger vamos vamos a darle a la gente a darle a la gente un poquito de el flow pesado de el swing de mi hermanazo de Joey Bloque un chín de música para que él meta mano con todo y cuando regresemos de esa pausa musical le metemos a la entrevista de Papa Tiger Papa Tiger un talento nuevo que tiene un maldito flow por una vaina vamos muchachos esta vez hey meta mano mi hermano DJ del Bloque súbelo DJ del Bloque la radio 247 dale 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 jangueo navideño la radio 247fm.com tu emisora Latin Music TV el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos noticiario digital